Tiene la palabra, hasta por nueve minutos, la diputada doña Emilia Molina. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero agradecer a nuestro jefe de fracción, el diputado Marco Vinicio Redondo, los minutos que me ha cedido esta tarde. El presidente de la República dejó claro que Costa Rica está otra vez en movimiento. En el año 2013, el Estado de la Nación, en su informe número 19, daba cuenta al país, con base en datos de la Cepal, lo que ya se percibía en las calles y en miles de hogares costarricenses. El aumento de la desigualdad social por encima de países como Venezuela, El Salvador, México y Argentina. Nuestra desigualdad en el 2013, según el coeficiente de Gini, era la más alta desde 1987. Por lo tanto, para el nuevo gobierno, enfrentar y abordar la desigualdad social y económica era no solo un reto, sino una obligación. Para ello, la tarea debía estar enfocada, tal y como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, en impulsar el crecimiento económico, en generar empleo de calidad y combatir la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y hacerlo con transparencia, dando cuentas a la ciudadanía. Con el liderazgo del presidente Luis Guillermo Solís, el trabajo inclaudicable de sus ministros y presidentes ejecutivos, a través del diálogo con los sectores sociales, con las cámaras empresariales y con toda la ciudadanía en general, se ha estado trabajando por lograr los objetivos de cambio y bienestar de todos y cada uno de las y los costarricenses. Eso sí, a pesar de la difícil situación fiscal en que se encontraba el país. Esfuerzos en la contención del gasto, así como para mejorar la recaudación y reducir la evasión, constituyeron parte de las grandes tareas emprendidas por el Ministerio de Hacienda durante el 2014. Además de esos esfuerzos, se aprobó un presupuesto que permitiría al gobierno de la República hacer la inversión requerida en los programas sociales con el fin de avanzar en la ruta de un gobierno preocupado por devolverle a la ciudadanía las condiciones de salud, educación, empleo que había estado perdiendo durante los últimos 30 años. Asimismo, se debe recalcar la importancia de haber aprobado tres importantes proyectos planteados por el Poder Ejecutivo, de aprobar tres importantes proyectos que son la incorporación del artículo para mejorar, del cuáter para mejorar la recaudación tributaria, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra el contrabando. Bien lo señala el señor Presidente en sus declaraciones, tenemos un país estable y así lo confirman los indicadores macroeconómicos. Un segundo tema, no lejos del anterior, se refiere a la reactivación de la economía y la generación del empleo. Sin duda alguna, merece especial atención la aprobación de proyectos para el desarrollo de infraestructura, tales como la vía San José-San Ramón y la ampliación de la ruta 32, que permitirán al gobierno de la República no sólo brindarle condiciones a los costarricenses para que se puedan transportar de manera cómoda, rápida y segura, sino también para ofrecer empleos especialmente no calificados a todos aquellos trabajadores que les cuesta tanto emplearse, como bien le indica la reciente encuesta de RINEC. Proyectos que si bien es cierto fueron impulsados desde legislaturas anteriores, lograron su aprobación en esta, a través del diálogo abierto, constante y flexible con todas las fracciones de este Poder Legislativo. Pero hablemos de datos y resultados concretos para dar cuenta de los avances y los esfuerzos en este primer año. Sólo en el 2014, indicado así en la encuesta continua de empleos del RINEC, se crearon en el sector agrícola más de 54 mil empleos, generándose así un crecimiento del 26% con respecto al año 2013. En los campos de este país y específicamente en mi provincia, se puede palpar el cambio. Asimismo, el programa Empleate le dio trabajo a nivel nacional a más de 7 mil jóvenes entre mayo del 2014 y febrero del 2015. Manos a la obra, otra estrategia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, benefició a más de 6 mil personas que en todo el territorio desarrollan, gracias a dicho programa, diversas obras para el beneficio de las comunidades. Esfuerzos articulados entre todas las instituciones, como el IMAS, el INDER, el INA, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo, permiten en este momento generar iniciativas para fortalecer a las y los pequeños productores, a las mujeres y a los jóvenes organizados en pequeñas y medianas empresas. Sumado a todo lo anterior, la reducción de la desigualdad es otra de las principales metas del gobierno de Luis Guillermo Solís. El Plan Nacional de Combate a la Pobreza, una iniciativa que se encuentra en marcha, se ha propuesto dejar atrás los viejos e inefectivos paradigmas del mero asistencialismo para enfocarse en brindar oportunidades reales a la población más pobre. Para salir de la pobreza, gracias a la construcción de un futuro promisorio por delante, tendiéndoles, como el nombre lo indica, un puente al desarrollo. Costa Rica está otra vez en movimiento, movimiento que debe incluir a todas las y los costarricenses sin importar su condición socioeconómica. De igual forma, se atienden centros de cuido en todo el país para permitir que las mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo. Efectivamente, señor Presidente, Costa Rica está otra vez en movimiento. Eso sí, pensar que gracias al diálogo, los consensos y en general la voluntad política de quienes representamos en este Parlamento a las y los costarricenses, hemos aprobado proyectos muy importantes como Banca para el Desarrollo, los cuales esta Asamblea le debía al país. Debemos apoyar, consolidar y garantizar la defensa de los derechos humanos. La historia, la cultura y el pueblo de Costa Rica lo demanda. Debemos cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la fecundación in vitro les permita a todas aquellas mujeres y sus parejas cumplir su sueño de ser madres y ser padres. No les neguemos esa oportunidad. También reiteramos nuestro compromiso con el proyecto de sociedades de convivencia, el cual se discute actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En suma, el trabajo en la Asamblea Legislativa necesita mirar más allá de las banderas partidarias y sus tracciones para construir entre los 57 diputados y diputadas por el bien no solo de las mayorías, sino por todas aquellas personas que necesitan ver garantizados sus derechos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada doña Emilia Molina.